Suscríbete a nuestro canal de youtube, no olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo. Un nuevo emperador, Carlos V, había ascendido al trono de Alemania y los emisarios de Roma se apresuraron a presentarle sus propósitos y a inducirlo a emplear su poder contra la reforma. Por otra parte, el elector de Sajonia, con quien Carlos tenía una gran deuda por su exaltación al trono, le rogó que no tomase medida alguna contra Lutero sin antes haberlo oído. El emperador se hallaba en una posición de gran perplejidad y desconcierto. Los papistas no se satisfarían con nada menos que un edicto imperial que sentenciase a muerte a Lutero. Sin embargo, el elector había declarado terminantemente que ni su majestad imperial ni ninguna otra persona había demostrado que los escritos de Lutero habían sido refutados y por este motivo pedía que el doctor Lutero fuese provisto de un salvoconducto, de tal manera que pudiese comparecer ante un tribunal de jueces sabios, piadosos e imparciales. La atención de todas las partes se fijó en la asamblea de los estados alemanes convocada en Worms, a poco de la ascensión de Carlos al imperio. Todos se juntaron en Worms. Nobles hidalgos, señores de elevada jerarquía, poderosos y celosos de sus derechos hereditarios, eclesiásticos principescos inflamados de su consciente superioridad en rango y poder, nobles cortesanos seguidos de sus servidores armados y embajadores de tierras extrañas y lejanas. Con todo, el asunto que despertaba más interés en esa vasta asamblea era la causa del reformador sajón. Carlos le aseguró a Lutero protección, le prometió disponer una discusión libre con gente competente para debatir las cuestiones en disputa. El reformador ansiaba comparecer ante el emperador. Por entonces su salud no era muy buena, no obstante escribió, La noticia de que Lutero comparecía ante la dieta circuló en Worms y despertó una agitación general. Aleandro, legado del Papa, estaba enfurecido. Debía hacer investigaciones en un caso sobre el cual el Papa ya había dictado una sentencia condenatoria y le irritaba tener que discutir sobre la autoridad del soberano pontífice. Además, temía que los elocuentes y poderosos argumentos de Lutero apartasen de la causa del Papa a muchos de los príncipes. Por tanto, objetó a Carlos la aparición de Lutero a Worms. Por este mismo tiempo, se publicó una bula de excomunión contra el reformador y esto, unido a las gestiones del legado, hizo ceder al emperador, quien escribió al elector diciéndole que si Lutero no quería retractarse, debía quedarse en Wittenberg. Aleandro, con una tenacidad digna de mejor causa, insistía en presentar el asunto ante los príncipes, los predados y otros miembros de la asamblea, y acusaba al reformador de sedición, revendía, impiedad y blasfemia, pero la vehemencia y la pasión de que daban muestras el legado revelaban a las claras el espíritu de que estaba animado. El consenso general era, está movido por el odio y la venganza, y no por el celo y la piedad. La mayoría de la dieta estaba más que nunca inclinada a considerar la causa de Lutero con beneplácito. Con redoblado celo, Aleandro insistió al emperador su deber de ejecutar los delictos papales, pero según las leyes de Alemania, eso no podía hacerse sin el consentimiento de los príncipes, y Carlos, vencido al fin por las insistencias del legado, le concedió que presentara el caso ante la dieta. Aleandro iba a alegar en favor de Roma, madre y señora de todas las iglesias. Tenía el don de la elocuencia, y esta vez se elevó a la altura de la situación. Quiso la providencia que en presencia del tribunal más augusto, Roma fuese defendida por el más hábil de los oradores antes de ser condenada. Los que amparaban la causa de Lutero, preveían de antemano, no sin recelo, el efecto que produciría el discurso de Aleandro. Con todo el poder de la instrucción y la elocuencia, Aleandro se propuso destronar la verdad. Arrojó contra Lutero cargo sobre cargo acusándolo de ser enemigo de la iglesia y el Estado. Dijo, hay en los errores de Lutero suficientes motivos como para quemar a cien mil herejes. Aleandro procuró arrojar desprecio sobre los adherentes de la fe reformada. ¿Qué son todos esos luteranos? Un puñado de pedagogos insolentes, sacerdotes corruptos, monjes disolutos, abogados ignorantes y nobles degradados, junto con un populacho a quienes han extraveado y pervertido. Cuanto más superior a ellos en número, habilidad y poder es el partido católico. Con estas armas han sido atacados en todo tiempo los abogados de la verdad. Hoy día se esgrimen los mismos argumentos contra todos los que se atreven, en oposición a los errores establecidos, a presentar las sencillas y directas enseñanzas de la palabra de Dios. Los que abogan por una religión popular exclaman, ¿Quiénes son estos predicadores de nuevas doctrinas? Son indoctos, escasos en número y de las clases más pobres. Y con todo, pretenden tener la verdad y ser el pueblo elegido de Dios. Son ignorantes y engañados. ¿Cuán superior en número o influencia es nuestra iglesia? ¿Cuántos hombres grandes y eruditos hay entre nosotros? ¿Cuánto mayor es el poder que está de nuestro lado? Estos son los argumentos que tienen una influencia eficaz sobre el mundo, pero no son de más peso hoy que en los días del reformador. El discurso del legado produjo una honda impresión sobre la dieta. No hubo un lutero para refutar los cargos del campeón papal con las verdades claras y convincentes de la palabra de Dios. Ningún esfuerzo se hizo para defender al reformador. Roma había disfrutado de la oportunidad más favorable para defender su causa. Se había dicho todo lo que podía decirse para vindicar la causa del papado, pero esa aparente victoria fue la señal de la derrota. De allí en adelante, el contraste entre la verdad y el error se vería con mayor claridad, porque ahora comenzarían una guerra abierta. Nunca desde ese día estaría Roma tan segura como había estado hasta entonces. Muchos veían y deploraban la corrupción prevaleciente en la iglesia y deseaban que se suprimieran los abusos que sufría el pueblo alemán como consecuencia de la corrupción y la inmoralidad del clero. El legado había presentado el gobierno papal de modo más favorable, pero entonces el señor movió a un miembro de la dieta a que hiciese una verdadera exposición de los efectos de la tiranía papal. Con noble firmeza, el duque Jorge de Sajonia se levantó ante aquella asamblea de príncipes y expuso con aterradora exactitud los engaños y las abominaciones del papado y sus fatales consecuencias. He aquí algunos de los abusos que claman contra Roma. Han puesto a un lado toda vergüenza, y su único objetivo es dinero, 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 de modo que los predicadores que debieran enseñar la verdad no predican sino mentiras, y no solo son tolerados sino también recompensados, porque cuanto más grandes son sus mentiras, tanto más ganan. De esta fuente fétida es de donde dimanan todas esas aguas corrompidas. El libertinaje va de la mano con la avaricia. Tal es el escándalo que causa el clero, que precipita tantas pobres almas a una condenación eterna. Se debe efectuar una reforma general. Si los ojos de los asambleístas hubiesen estado abiertos, habrían contemplado en medio de ellos a los ángeles de Dios, quienes arrojaban rayos de luz para disipar las tinieblas del error y abrían las mentes y los corazones para la recepción de la verdad. Martín Lutero no estaba presente, pero la voz de uno más grande que Lutero se había dejado ir en esa asamblea. La dieta nombró una comisión encargada de preparar un listado de todas las opresiones papales que agobiaban al pueblo alemán. Esa lista, que contenía 101 especificaciones, fue presentada al emperador. Las peticiones decían, cuántas pérdidas de almas humanas, cuántos saqueos, cuántas extorsiones y cuántos escándalos rodean al jefe de la cristiandad. Es necesario prevenir la ruina y deshonra de nuestro pueblo. Por esta razón, unánimemente, le suplicamos sumisos, pero con las más vivas instancias, que ordena una reforma general y que la emprenda y la termine. Luego, el concilio demandó que compareciese ante ellos el reformador. A pesar de las peticiones, protestas y amenazas de Aleandro, el emperador consintió al fin y Lutero fue citado a comparecer ante la dieta. Con la notificación, se expidió también un salvoconducto que garantizaba al reformador su regreso a un lugar seguro. Ambos documentos fueron llevados a Wittenberg por un emeraldo, quien fue comisionado a conducir a Lutero a Worms. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.